Amigos, seamos algo reflexivos, esto de hacer videos, crecer como youtuber no es nada fácil, se los digo por experiencia propia, que hacer un video, editar un video, hacer miniaturas, diseños no es nada fácil, día con día un youtuber lucha porque sus diseños, sus videos salgan adelante y pues créanme que es grande la frustración cuando no llegan a los likes que quieres, a las visitas que quieres, tus diseños no son tan alabados como quieres o no alabados sino que apreciados como tú quisieras, pero bueno, este video no es para eso, simplemente es para agradecerle a los que están aquí apoyándome con los videos que pues como quien diría volví a renacer, volví a hacer mis videos y pues realmente se los agradezco bastante y se los agradecería bastante que pudieran compartir, que pudieran aportar lo mínimo que pudieran, este granito de arena que me haría volver a hacer un castillo de arena, volver a hacer lo de antes, o sea, volver a hacer, no, no hay palabras para describirlo, ni palabras para, ni palabras exactas pues, pero realmente quisiera que compartieran este video, es algo como que me puse a reflexionar un tiempo de que, o sea, volví, o sea, me fui un año, regresé y subí dos videos, me volví a ir, y ahora que estoy de vuelta pensé tener el mismo apoyo que tuve hace un año, pero no, o sea, las cosas cambiaron y creo que si ninguno de los que ustedes están aquí ahorita me apoya, no creo que salga de este video en el que estoy, así que se los dejo en sus manos si quieren apoyarme y compartir este video donde puedan, para que más personas lleguen a ver este video, y pues, les deseo lo mejor en su vida, a los que quieran apoyarme y a los que no también, no queda nada más que decirles, así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video, adiós.